Este es un trabajo que presentamos en base a un descubrimiento que hizo Beatriz de un montón de fotos del año 58 de las misiones pedagógicas de las Chilcas y bueno, empezamos a reconstruir toda esa historia y el resultado fue este fotolibro que habla precisamente sobre esas misiones. No tanto de la historia del lugar, sí hay un pedazo muy importante que es el que escribió precisamente Emilio, que lo tenemos acá al lado, sino específicamente la mirada de esas misiones. Y es la mirada de las misiones también desde la vista de los misioneros, no de los pobladores, no pudimos recabar su testimonio. Eso creo que es muy importante aclararlo, yo lo voy a aclarar ahora, porque es una visión subjetiva, claramente, porque es la mirada de ellos y la mirada mía sobre la mirada de ellos, pero no de la población, no es referido específicamente a la población, sino referido a la misión, que era lo que se llamaba. Tanto Ariel Castrillón, como Pepe Camponó, como los dos testimonios que tenemos que son de Inésita Bello y de Inés Belén, fueron participantes de estas misiones del año 58. Entonces Inés Belén y Inésita eran estudiantes y ya Pepe Camponó y Ariel eran docentes. Las misiones surgieron en España y en México y acá las trajo Julio Castro en su época y se hicieron muchísimas misiones. Esta fue una de ellas. Gracias.